¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el corazón lleno de ilusión Cuando arrecia el huracán Se sortea con afán La aventura es un deber Para el sinpoder Los primeros ser Vamos a explorar Vamos otra vez A satisfacer La curiosidad Bravo luchador El explorador Siempre dando un paso más Sin abandonar Jamás Por el bien de la humanidad En guardia, Francisco Has vuelto a ganar, Martí Pues sí ¿Cuándo comprenderás, mi querido hermano Que con la espada Lo que cuentan no es la fuerza Sino la habilidad y rapidez? ¡A babor! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Parece una fortaleza! Es la fortaleza de San Jorge de Mina Los portugueses acaban de terminarla ¿Crees que pueden vernos, Martín? Nos ven Pero no saben que somos españoles No llevamos bandera Y la pinta es muy rápida Además No podrían alcanzarnos Una carabela Qué raro No llevan señas Ni siquiera distintivos en las velas ¿Serán españoles? No, no se atreverían Deben ser comerciantes portugueses Que van al sur Por ahí A los indígenas no les gusta ser vistos Pero son honrados Ya lo verás Mar adentro No es momento de cruzarnos Con los portugueses ¡Arco a babor! ¡Qué pabellón! ¡No llevan! ¡Contrabandistas! ¡Timón a babor! ¡Vamos a cortarles el camino! ¡Zafarrancho de combate! ¡Capitán Pinzón! ¡Allí! ¡Un navío estribor! Una nave portuguesa Lenta como un caracol Pero están armados ¡Pimón a babor! ¡Desplegan las velas! ¡Muy bien! ¡Está en el alcance! ¡Mirad a babor! ¡Fuego! ¡Girad todo estribor! ¡Fuego! Disparan por todas partes ¿Crees que nos darán? No, Francisco No te preocupes Estaremos fuera de su alcance Antes de que puedan recargar ¡Banda de magos, inútiles, marineros de agua dulce! ¡Hombre al agua! ¡A este que lo encierren! ¡Eso es con guilletes! Podemos volver tranquilamente Ya estamos en Palos de Moguer ¡Qué bien se está en casa! Nuestro cargamento vale unos 100.000 maravedíes ¿Crees que deberíamos pagar los derechos de aduana? No, ni pensarlo Descargaremos esta noche ¡Por los hermanos Pinzones! ¡Los mejores capitanes de palos! ¡Los mejores de España! ¡Sí! ¡Del mundo! ¡Sí! Mañana al alba saldremos hacia Roma El Padre Pérez vendrá con nosotros ¿Yo puedo ir? Pues claro, Juanito ¡Bien! La Roma es tierna Ahora vamos al Vaticano ¡Ah, Padre Juan Pérez! Sed bienvenidos Acompañadme Pero ¿sabéis lo que el Vaticano está en obras? Estamos reformando la vieja Basílica Va a ser maravillosa He visto los planos de Bramante Miguel Ángel Buonarotti Además, su santidad el Papa ha decidido ampliar la Biblioteca Apostólica Vaticana Será magnífica Venid, os la mostraré ¿Qué mapa es este? Lo acaba de hacer Paolo Toscanelli ¿Quién es? Un médico y astrólogo de Florencia ¿Entonces, según él solo hay 4.000 kilómetros de las Canarias hasta Asia? Bastaría con atravesar el océano hacia el oeste Sí, es lo que dice Pero entre nosotros Creo que nadie ha ido a comprobarlo Me recuerda a otro mapa Dígame, Padre ¿Podría hacer una copia? Claro, hijo Mientras tanto, cerca de Madeira una isla perdida en el océano Atlántico Mira allí Es un náufrago Parece que respira Sí, está vivo Señora Colón, es un náufrago Tenemos que intentar salvarle ¡Rápido! ¡Christóbal, rápido! Entra, dejadlo sobre mi cama Felipa, prepara una sopa caliente ¿Quién sois? Me llamo Cristóbal Colón Estáis en mi casa, en Madeira ¿Sois marino? Sí, he navegado mucho ¿Y vos de dónde venís? Decidme Me llamo Alonso Sánchez Piloto de navío Vengo de lejos, de muy lejos De donde ningún cristiano ha navegado antes que yo Descansad Ya me contaréis todo más tarde No, no Se acerca mi muerte Debo contaroslo ahora Acercaos ¿Estáis seguro? China, Japón Sí, tráedme un mapa Una pluma Aquí una tempestad terrible Terrible Nos llevó hacia el oeste A 700 u 800 leguas De las Canarias Las Antillas Ya se están aquí Cierto Oh, Dios mío Sánchez Coged la bolsa Abridla, abridla Pájaros magníficos Y oro Oro 800 En aquella época Hace más de 500 años Muchos marineros fallecían en el mar Se ignoraba entonces La existencia de América Y ved como se imaginaban el mundo Muy diferente del que conocemos No eran muy listos en aquella época Y América no existía ¡Qué idiotas! Hasta nosotros sabemos más de geografía que ellos Es que entonces no se trataba de aprender geografía Había que inventarla ¿Y después qué hizo Cristóbal Colón? Sabiendo ese secreto Fue a ver al rey Juan de Portugal Para pedirle que financiara la expedición Pero no aceptó Suelveno Bartolomé Fue a ver a Enrique VII de Inglaterra sin éxito Más tarde lo intentó Con Carlos VIII de Francia Y su hermana Ana de Bollé Demasiado ocupados con la guerra En cuanto a Colón Se inclinó por los reyes de España Isabel y Fernando Señor Vuestro proyecto es audaz Haremos que lo examinen Nuestros doctos maestros De la Universidad de Salamanca Y el arzobispo de Ávila Lo dirigirá ¿Querés ir al este pasando para el oeste? Pero ¿Qué prueba que la tierra sea redonda? El océano es demasiado grande Para ser atravesado El mismo San Agustín Negó con insistencia La existencia de las antípodas Además No podríais andar con la cabeza boca abajo Es evidente Que desde la creación del mundo Todas las tierras conocidas Han sido descubiertas En consecuencia Decimos que su proyecto Es irrealizable Los reyes católicos Serán informados Proyecto irrealizable Su petición no es aceptable Eso es lo que me dijeron Padre Pérez Pero yo he visto A esos indios Con mis propios ojos Además Mirad Mirad Lo que traje conmigo Nos esperan Padre Esperan Al hombre blanco Y considerad Que allí hay tantas almas Que salvar Para gloria De nuestro señor Burros Son todos unos burros En la corte Pero hace tiempo Fui el confesor De la reina Y todavía puedo entrar En palacio Vais a ver Lo que soy capaz Por orden del rey Los habitantes De la ciudad de Palos Deberán suministrar Y armar Dos de sus naves Con el fin De ponerlas A disposición Del señor Colón Aquí presente Y todo en diez días Dos naves Que vaya a buscarlas El mismo En todo caso Nosotros no se las daremos Pues naves No tenemos Bueno Puede que ese Pues yo no iré Con ese extranjero Por supuesto que no Pero Veámoslo Martín Escuchad mi proyecto Mirad este mapa De Toscanelli Señor Pinzón Ya lo conozco Tengo el mismo Y este es el mapa Que hizo Bejaim Martín Bejaim También lo tengo Qué curioso El imago mundi Del cardenal Pedro de allí Confirma que el océano Es completamente navegable Sí, en efecto Aristóteles siempre lo dijo Se puede dividir el mundo En 24 horas de longitud Cada hora contiene 15 grados De 57 millas Lo que hace 20.000 millas En total Creo que son más Dicen que sois buen marino Pero según mis informes Allí existen Maravillosos tesoros Para compartir Podríamos hacer La expedición Como hermanos Con esas condiciones Estoy dispuesto A participar En la aventura Con mis carabelas Me encargaré De reclutar La tripulación Bien Conozco a los buenos Y a los malos Estos no están mal ¿Me los puedo llevar? No Estos son prisioneros De la santa inquisición Son conversos Judíos Condenados al fuego divino Estos sí son vuestros Todos asesinos Carne de patíbulo Entonces ¿Qué decís? El aire y la comida Serán mejor en mis naves ¿No? Y sobre todo No lo olvidéis A la vuelta Si es que volvéis Por supuesto Si os conmutará la condena ¿Qué decís? Bien Sí A ese extranjero A Colón No le queremos Quiere que embarquemos En un viaje Del que nunca ha regresado nadie Los hay que han vuelto No habéis oído hablar Del viajero llamado Marco Polo Él también contó Que allí había oro Que había visto Las velocidades enteras Con los tejados de oro ¿Os dais cuenta? Y además No vais con el extranjero Sino con nosotros Con los pinzones En nuestras naves Y yo os pagaré Bueno Eso cambia todo Sí Yo confío en él Cuidado Atención a la derecha También llevaremos armas He conseguido las mejores Almirante Aquí están Espero de todo corazón No verlos más Pues los verás Y serán hombres libres A estos les podréis confiar Las misiones peligrosas Es el precio de su libertad Eh, Luis Ven aquí Sí, señor Pinzón Este es Luis Torres Un bandido Pero será útil Sabe cocinar Llevar el timón Decir la hora Contar las lenguas Y habla cinco lenguas Sí ¿Y qué lenguas habla? Portugués Árabe Griego Hebreo Y arameo Para serviros Excelencia Pero si vamos A las Indias Y a China Ya sabré Hacerme entender Bien Todo está listo Podemos irnos En nombre de nuestro señor Adelante ¡Ven! ¡Fuera! 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 Así iremos más despacio. La Santa María es más lenta. Si no, nos pasaremos el viaje esperando a Cristóbal Colón. Mira, Francisco, hay hierba debajo del agua. Ve a buscar a Izquierdo. ¿Me buscabais? Sí. ¿Ves esa hierba? ¿Ves esa hierba? Quiero saber si es profundo. Baja a comprobarlo. ¿Yo? Sí, tú. Es el precio por tu libertad. Es muy profundo. Y habrá monstruos, serpientes de mar. Toma, coge esto y baja. Si no... No, no, no. Tocada. No, no, no. ¡Qué bello animal! Cuéntanos. Debe de haber cinco o seis brazas, más o menos. Bien, cuando volvamos, serás libre. Sí, si volvemos algún día. Los hombres no pueden más, almirante. Anoche les escuché confabulándose. ¿Quieren volver? Todos están de acuerdo. Y he creído entender que van a arrojaros al mar y dirán que caísteis por accidente. Es comprensible, padre. Puede que hayas sido demasiado aventurado. Y además está ese tal pinzón que se cree el jefe de la expedición. Sí, es verdad que pudimos partir gracias a él. Pero yo soy todavía el almirante de la flota. Voy a hablar con la tripulación. ¿Veis esas hierbas? Significan que la meta está cerca. Y entonces las tierras serán vuestras, las riquezas, oro, mucho oro. Escuchad, para animaros, el primero de vosotros que vea tierra recibirá una recompensa de 10.000 maravedíes. ¡10.000! ¿Qué os parece? ¡De acuerdo! Mirad, la providencia está de nuestra parte. Eso es lo que va a sacarnos de aquí. ¡Todos a sus puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Ay, Dios mío! Capitán, el último barril de agua se ha roto y las provisiones se han estropeado. Hay que encontrar a las otras canabelas. ¡Y dad la vela mayor! ¡Virad el timón! Bajo a ver los desperfectos. ¡Nave a la vista! ¡Nave a la vista! ¡Cien maravedíes cada uno! ¿Quién quiere? ¡Yo! 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 Los capitanes son unos incompetentes. Ese color el extranjero no tiene ni idea. Siempre están cerrados en su camarote, con sus mapas y sus libros. ¡Ya estoy harto! ¡Todavía mando esta nave! Notario, he escribido el nombre de esos hombres. Al mínimo problema, les haré colgar del palo mayor. ¿Entendido? No avanzamos. Hay que esperar. Pero si dura mucho, la tripulación se amotinará. En cuanto podamos, iremos a ver a Colón al barco principal. La comida está podrida. Y no va a cambiar nada. No nos movemos. Sí, no nos movemos. Ese Colón no es un marinero. No tiene ni idea. ¿Y si la elimináramos, chicos? Atención, se acerca la pinta. Os lo advierto, no hagáis tonterías. Queremos volver a casa, capitán. No sabemos a dónde vamos. No vamos a ninguna parte. No nos movemos. Ese Colón no es un marinero. No sabe nada. Calmaos, hablaré con él. Los hombres están cansados y hace más de un mes que salimos. ¿Dónde está esa tierra? No sois como esos hombres. Tened un poco de paciencia, capitán. Mentí sobre la distancia que hemos recorrido. Hemos hecho más de las 700 leguas previstas. Y vos decís 500. ¿Y esa tierra? ¿Queréis decirme dónde está? Tened un poco de paciencia, capitán. Los pájaros que vimos, las hierbas que encontramos en el mar. Todo eso prueba que nos acercamos a nuestro destino. Nos contáis mentiras, señor Colón. No conocéis la ruta de las Indias. Habéis inventado vuestras hazañas para engañarme. Para engañar a sus majestades. Y si algún día volvemos, me encargaré de que lo sepan. Soy el almirante de esta flota, señor Pinzón. Y me debéis obediencia. No decíais lo mismo antes de nuestra partida. Yo soy el capitán de mis carabelas. Me pertenecen. Esto es insubordinación. ¿Queréis morir, capitán? Si seguimos así, según están los hombres, sois vos quien va a morir. Con la primera brisa os aconsejo que toméis el rumbo oeste-suroeste. Almirante. De ahí vienen los pájaros. No, lo animaremos hacia el oeste. ¿Qué testaludos, Colón? No tanto. Mira, cambia de rumbo. Capitán, capitán. Rodrigo de Triana. Pero bueno, ¿qué te ocurre? ¿Por qué me despiertas a estas horas? Allí, allí, capitán. He visto tierra. Sí, he visto tierra, capitán. Ay, como si este borracho se va a enterar. Francisco, ven aquí, rápido. Una franja de tierra. Luces, un fuego sin duda. Por fin tierra, mañana estaremos allí. Yo soy quien la ha visto. El capitán, he sido el primero. He sido yo. Bravo, vas a recibir la recompensa prometida. Diez mil maravedíes. ¡Bien! Diez mil maravedíes. Con eso voy a comprarme una granja en Andalucía. Con vacas, cabras e incluso un caballo para mí. ¡Sí, un caballo! ¡Un caballo! Disparad los cañones. Hay que dar la buena noticia. ¡Almirante! ¡Hemos visto tierra! ¡Justo delante! ¿Estáis seguros? ¡Seguro! Ven, lo veremos mañana por la mañana. Rodrigo de Triana tenía razón. Se ha ganado la recompensa. ¿Qué recompensa? Los diez mil maravedíes que prometisteis. Pero, capitán, si yo mismo vi esas luces mucho antes que él. ¡Oh, cómo podéis! Así, para la historia, seremos los primeros. ¿Estos son los habitantes de las Indias? No lo creo. ¿Y dónde están los tejados de oro y los ropajes de seda? Colón cree que estamos en China o en las Indias. Pero la verdad, yo no lo tengo tan claro. Adelante. Adelante. En nombre de sus majestades católicas Isabel y Fernando tomamos posesión de estas tierras. Dinos, maestro, ¿es verdad que sucedió así? En el colegio no se habían hablado de Cristóbal Colón, pero nunca de los pinzones. Me hacéis preguntas muy difíciles. Con los años la historia se deforma. Algunos hechos, algunos personajes desaparecen en la sombra. Sí, Colón descubrió América, pero la historia no es tan sencilla. Durante años los pinzones interpusieron juicios para que se les restituyera una parte de gloria. Hoy en la pequeña ciudad de Palos, en el sur de España, no hay ninguna estatua de Cristóbal Colón, pero sí de Martín Pinzón. Vamos a explorar los rincones de nuestro mundo que gira sin cesar. A localizar rutas que trazar, siempre dando un paso más, sin abandonar jamás, por el bien de la humanidad.